Hola, aquí estamos en Segovia, vamos a pasar una noche... Quítate la chaqueta, Cintia. Vale, estamos en Segovia y vamos a pasar para celebrar el cumpleaños de Cintia. Y vamos a pasar la noche aquí y vamos a ver el casco viejo, estamos en el casco viejo. Bueno, hemos visto mucho ya con el coche. En el coche, calles más estrechas, pero... Y Gordon decidió llevar el coche grande. Hemos venido en el Kia así de Siete Plazas, error. Ah, bueno, más o menos. Pero ha sido un viaje fenomenal, muy bonito, ¿verdad? Sí. De montañas y mucha nieve, hay mucha nieve en la ciudad. Entonces, vamos a ver la ciudad un poco. Segovia, que está a una hora de marido, ¿no? Sí, está a una hora. Sí, más o menos. Está a una hora. Vale, entonces, hasta luego. Adiós. Pues aquí estamos a punto de salir del hotel por primera vez y vamos a hablar con el hombre de la recepción. Él nos va a dar información sobre los puntos de interés de Segovia. Yo tengo la cámara oculta y vamos a escuchar lo que nos dice. Pero nos dijo cuatro cosas, nada más. Pero bueno, ahí estamos. Vale, ¿qué nos recomienda? ¿No conoces nada? No. Desde que nos situamos, calle abajo a 100 metros, en Alcázar. Sí. Establezco de la mañana a 6 de la tarde. Dirección contraria, la calle caminando hacia arriba en 2-3 minutitos. Y vamos a la Plaza Mayor, que es el centro de la ciudad, en la Catedral, con número de 9 y media a 5 y media de la tarde. Y desde la Plaza Mayor, la calle de enfrente, es la principal comercial de la ciudad y línea recta en 10 minutos. Y ahora la producto. Ahora producto, perfecto. Eso es. Muy bien, muchas gracias. 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 Yo creo que estuvimos en esa tienda hace tres meses, Cinthia. ¿Cómo se llama esa plaza en Madrid? Sí, la Plaza Mayor. Ah, vale. Es que es muy famoso, ¿sabes? Aquí típico ser cochinito. Sí, cochinito, sí. Vamos por aquí, fuera. Vamos a salir. Antes de que no se enganchen. Mira esa plaza. Sí, más enfaduras. Sí. ¿Sí, más enfaduras? Sí, más enfaduras. ¡Gracias! ¿Puedes quemar el barrio? ¿Puedes quemar el barrio? No ¿Puedes quemar el barrio? No ¿Puedes quemar el barrio? No Vale Jamón Bacon Canne Eh... ¿Puedo en inglés? En inglés En inglés Vale Así Vegetariano Que no hay mucha Sí, croquetas de queso azul Croquetas de verduras y setas y rabo de toros india ¿Te parece? Vamos a ir tratando los trozos del tomago Miradillas No había Miradillas y rabo No, no... No las vi No, no, no había No había, no No sé, no estaba mirando bien Es que sería moro No, no, no No, no No sé por qué todo lo pones ahí y me ha quedado fatal Ha cerrado Por falta de interés No 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 Gracias por ver el video.